¡Suscríbete al canal! Y quiero presentaros un libro que escribí hace un tiempo, que fue publicado por Verbo Divino, y es este libro, Reyes 1, La Fuerza de la Narración. Es un libro, obviamente, que, bueno, antes decir que es parte de la colección Nueva Biblia Española, un comentario teológico y literario. Esto es importante porque, aparte del detalle filológico, concreto, etc., en esta colección pesa mucho la comprensión literaria y teológica de los textos bíblicos. Bien, dicho esto, decir que, evidentemente, es un comentario académico, o relativamente académico, sobre el libro de Reyes. Y algunos pensaréis, caramba, esto de un comentario académico y sobre un libro tan complejo, de tantas historias antiguas, e incluso algunas escabrosas, ¿no?, de estas historias de violencias. Pues, bueno, tiene que ser un tanto difícil de leer, de entender, etc. Bien, efectivamente, puede ser así, pero para eso está el comentario, para ayudarnos a entender este tipo de libros. Entonces, diré que mi punto de partida, mi tesis sobre este, sobre el libro de Reyes, es el siguiente. Es un punto de partida narrativo, es decir, asumo que hay una narración última, una unidad última en todo el texto, un libro que ha sido escrito como unidad, aunque haya una historia compuesta, compleja, pero finalmente hay que tomarlo como un libro que tiene una unidad, una unidad literaria y una unidad finalmente teológica. Es como si hubiera un narrador último que cuenta la historia con una coherencia. Asumo esa tesis y desde ella analizo todo el libro. Evidentemente, luego sí se introducen elementos de la exégesis tradicional, tanto, pues, evidentemente, el análisis lingüístico, el análisis histórico, elementos que se introducen, pero lo que guía el comentario es ese análisis narrativo. Por eso, el subtítulo, la fuerza de la narración. Tomando como punto de referencia la fuerza de la palabra, el poder de la palabra, pues aquí esa palabra toma una forma narrativa. El texto de Reyes es eminentemente narrativo. Para poner un ejemplo de lo que quiero decir con esta tesis y qué relevancia tiene, me remito, o bien os pongo como ejemplo, el ciclo de Salomón. Los capítulos, los primeros 11 capítulos de Primera de Reyes que tratan sobre Salomón, el rey Salomón. Cuando uno analiza ese ciclo se da cuenta de que está compuesto por material bastante diverso. Buena parte del material es un material laudatorio del rey, es decir, que alaba la riqueza del rey, que alaba su sabiduría, etc. Y parecería que el texto bíblico propiamente está alabando a ese rey. Sin embargo, el narrador último parece que ha hecho uso de esas fuentes como para introducir elementos de lectura crítica de ese rey. Y nos hace ver que también ese gran rey Salomón representa quizá lo peor o las derivas peores de una fe yavista mal entendida. Y efectivamente es un rey yavista que quiere copiar a los imperios de su tiempo, como por ejemplo a Egipto. Es un ejemplo de cómo fuentes antiguas son retrabajadas, son revisadas por esa narración última y por lo tanto se podría decir que hay como una lectura crítica de esas tradiciones antiguas o de determinadas visiones de la propia fe yavista. Esa es una cuestión importante, por ejemplo, para ver algunos textos de violencia. Cómo el narrador se esplaya, por así decir, en narrar unos actos de violencia que al final parece que están intencionalmente contados, deliberadamente contados, para abrumar al lector, casi para hastiarle de tanta violencia. Y ahí doy unas claves de lectura, de relectura, de cómo el narrador relee esos textos. Bien, por presentar unos puntos muy concretos, la estructura de cada capítulo del libro, que suele coincidir más o menos con los capítulos de Reyes, es primero un análisis de la narración como conjunto. En segundo lugar, un recorrido más particular, recorrido por el texto, en el que se dan detalles más concretos del texto. En segundo lugar, el tercer apartado es el fondo histórico y teológico, es decir, que ahí sí que proporciono la relación que hay entre la cuestión histórica que está en el texto y su teología, la relación que hay entre ambas. No se pueden separar en la tradición judeocristiana y en nuestra tradición teológica, no se pueden separar. Y finalmente, un cuarto apartado sobre texto y palabra, un intento de actualizar el sentido, el significado de ese texto para nuestros días. Eso es, básicamente, este comentario que os recomiendo. Y decir también que estoy trabajando intensamente en el segundo tomo que acabará entonces el comentario de Primera y Segunda de Reyes. Si Dios lo permite, en el curso 2021, más bien ya en el año 21, aparecerá el segundo tomo que culmina esta obra. Muchas gracias. Gracias.